Hola baizoneros, baizoneras, amigos de Canal Ciclismo, soy José Mafuente y bienvenidos a un nuevo programa de Mercado al Día. Un Mercado al Día que viene de la mano de ISB que nos trae unos rodamientos para rodar realmente finos. Vamos con ello. Elegir unos rodamientos ISB es tener una ruta hacia la calidad. ISB lleva ya muchos años realizando productos de estas características. Tienen un proceso de control de calidad y certificación de todos los productos. Nos han llegado a la relación tres tipos de rodamientos. Unos rodamientos de acero, unos rodamientos híbridos con bolas cerámicas y luego los rodamientos full ceramic, tope de gama. Si queremos algo sencillo pero con gran rendimiento, los rodamientos de acero ISB son más que suficiente para poner nuestra bicicleta a punto. Se utilizan bolas de acero chrome steel 100 CR6. Las tapas son de tipo RS e incluyen una tapa de goma rubber shield a cada lado. Lubricados con grasa móvil. Rodamiento fino. Los rodamientos híbridos ISB con bolas cerámicas. Los aros en acero stainless steel. Bolas cerámicas de mayor calidad silicona nitride de precisión grado G5. La estructura con una jaula de nylon PA66. Y las tapas incluyen tapa de goma rubel shield a cada lado. Y también lubricados con grasa móvil. Estos rodamientos pueden funcionar a velocidades más elevadas y garantizan una vida útil de rodamiento mucho más prolongada que los rodamientos estándar de su mismo tamaño y en las mismas condiciones de funcionamiento. Y tenemos la estrella con los rodamientos full ceramic ISB con aros de cerámica ZR02. También las bolas de cerámica ZR02. La estructura es de jaula de nylon PA66. Y son autolubricables. Se caracterizan por una gran velocidad. Resistencia a elevadas temperaturas. Gran resistencia a la presión. Resistencia a la corrosión. Aislamiento eléctrico. Y resistencia antimagnética. Es por ello que pueden funcionar en condiciones especiales. En la que los rodamientos estándar o híbridos no rinden correctamente. A todos nos llega el momento de cambiar los rodamientos en nuestra bicicleta. ISB es garantía de calidad y buen funcionamiento. José Mafuente nos vemos en un próximo Mercado al Día.